Las inscripciones pueden ser online, vía Facebook, a Maratonistas Santa Fecinos, quienes van a ser los que nos van a ayudar en la organización de la carrera, quienes van a hacer la parte de clasificación por medio de chip y demás. Y después de ese día vamos a hacer inscripciones presenciales para los corredores que quizás no llegan o se deciden a último momento, en lo cual vamos a tratar de ser muy cuidadosos con el tema del horario, de que sean muy puntuales para que podamos hacer una alargada bien a tiempo por una cuestión de mejor organización para nosotros y siempre decimos una cuestión de respeto hacia aquellos corredores que se han inscripto antes. Así que te vuelvo a repetir, por Facebook, Maratonistas Santa Fecinos, así que... ¿Y el costo en las inscripciones? Sí, los costos son los 10 kilómetros, 300 pesos hasta el 15 de julio, 350 hasta el 1 de agosto y 400 pesos hasta el 12 de agosto. Esa es la categoría de 10 kilómetros. Los 5 kilómetros, 250 pesos hasta el 15 de julio, 300 pesos hasta el 1 de agosto y 350 hasta el 12 de agosto. Los de 3 kilómetros van a tener un costo de 50 pesos, no van a llevar chip, no incluye remera, pero sí le vamos a dar un número por una cuestión de que a veces es un incentivo para ellos llevar un número de competidor para ese evento. Y para tener un control. También aclarar de que el costo de los 50 pesos es porque tenemos que pagar un seguro, vamos a pagar un seguro. Todas las categorías, todos los corredores van a tener un seguro. Así que, bueno, el costo mínimo lo tenemos que cobrar. Hablando de las categorías un poco también en general, ¿cuántas categorías lo van a dividir? Porque eso también es un problema importante para aquellos que se quieran sumar. Bien, las categorías van... La primera va de 16 a 18 años y después de 18 hacia arriba las categorías se dividen cada 5 años. Hasta tener la categoría de 70 años hacia adelante. ¿La actividad se concentra toda en el polideportivo? ¿Lo que sea alargada, llegada y a partir de qué hora? La idea fue tomar el polideportivo como lugar de albergue para previo y posterior a la carrera. Por eso hemos trabajado y hemos invitado a la comuna a participar de esto porque nos pareció que era un lugar que identifica al pueblo. Es un lugar que tiene todas las condiciones necesarias para que esto se pueda desarrollar, ya sea con la entrega de kit, con la inscripción durante el día, el lugar de la largada, la llegada, el escenario para la entrega de premios y para todos los eventos que, en conjunto con el área de cultura, vamos a desarrollar después en el transcurso de la tarde, posterior a la carrera. Además, nosotros en el polideportivo hace muy poco hemos plantado un árbol que nos identifica como corredores, así que también está buena la idea de que sea ahí el lugar donde, que a nosotros particularmente ahora, hoy por hoy nos identifique y que mejor idea que largar de ahí, que es el punto de encuentro, como se dijo en su momento cuando nos hicieron entrega del mismo. Un tema de, bueno, las inscripciones para todas las categorías incluye la remera, tiene, bueno, obviamente lo que es hidratación durante el recorrido, vamos a hacer hincapié que tengamos puestos muy cerca en los recorridos, como todos corremos sabemos qué es lo que nos gusta y qué no nos gusta, entonces vamos a prever todos esos pequeños detalles en el recorrido, así que, bueno, la inscripción realmente incluye la remera, la hidratación durante y después del evento. Para el Presidente Comunal que apoya el evento, digamos, y el grupo de corredores, imagino que también esto va a generar, digamos, un turismo zonal, porque o la gente va a venir acompañada a los corredores, o se van tirando el evento y va a venir a ver, ¿se va a poder, digamos, estar en sectores para, digamos, ver dónde pasan los corredores? ¿Va, digamos, a organizarse esa cotidión dentro del pueblo? Sí, 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 eso es indistinto. La gente se puede ubicar en cualquier punto, va a tener la prudencia, por supuesto, de los inspectores que le van a ir indicando donde no se pueden parar, pero van a poder estar instalados en cualquier lado. Básicamente la mayoría se instala en el polideportivo, porque espera la vuelta de los corredores. Nosotros no te olvides que queremos festejar el día del niño ese día, así que nos vamos a centrar ahí para tener todos los peloteros, toda la parte de lo que es comunal para festejar el día, así que el centro va a estar ahí. Así que los invitamos, por supuesto, a todos, que se suma la gente de las localidades vecinas, que pueden correr, están todos abiertos para todos, no solamente con los corredores. Yo, si puedo, vamos a tratar, aunque sea unos kilómetros. Unos kilómetros, no, 10 kilómetros. Y por supuesto a los chicos que vengan, que también participen, porque van a estar algunas instituciones también que van a ser las que van a participar de algún beneficio, como a Cádiz. Y bueno, siempre estamos tratando de que sea para todo el evento, que no sea solamente para los que habitualmente ya corren este tipo de carreras, sino que vengan todos y vamos a estar pasando un día excepcional. Esperemos que sea un lindo día. Así que desde nuestro lugar, siempre apostando al deporte, apostando a la salud. Así que queremos que todos se vengan a una vuelta y que puedan pasar un lindo día acá.